¡Ca honra! Ay, yo va a huyarlo Que no coño caesío Que no coño da ni yo Chisanyo baya Soy binda bato Ya coño caesío Kutimikusí Bota atzintzei ni yo Yo vi con y con sí Tzata no y yo nunday Dibitaba no mi yo Rakan sí Con y yo Con y yo Kano coño shanziña Shanziña baya Kutimikusí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!